¿Qué pasaría si tus conversaciones o mensajes cayeran en manos de personas no deseadas? En estos tiempos, es más fácil ser hackeado de lo que te imaginas. Las plataformas convencionales son vulneradas cada vez más día con día, dejando un rastro de víctimas y secretos expuestos. Pero hay una forma, una solución que llega para neutralizar esta amenaza digital. Con CryptNet, cada mensaje, cada llamada, cada documento compartido está completamente seguro, resguardado en una fortaleza digital inquebrantable. Utilizado por gobiernos y grupos electos alrededor del mundo, CryptNet ha demostrado ser la elección predilecta para quienes desean mantener sus comunicaciones verdaderamente privadas. No esperes a que tus conversaciones caigan en manos equivocadas. Únete a CryptNet y da un paso adelante hacia una comunicación verdaderamente segura. Contáctanos.